Esta ocupadita, intensa mañana, ya tarde, en Sin Censura, déjeme saludar a dos maestros, bueno, a un maestro y a un sensei, al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, les recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Siga buscando estos libros en sus librerías favoritas, en las tiendas de autoservicio, porque siguen las reimpresiones de García Luna, El Señor de la Muerte, y de Las Damas del Poder, y obviamente apoye al querido Paco Cruz en sus redes sociales, ya llegó, es parte fundamental de este espacio libre como el viento. Querido Paco, buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes, también saludos, un abrazote a Ramiro antes de que lo presentes, y decirle que ya le cumplí con el saludo que habíamos quedado, pero Vicente, estamos a nueve días, a nueve días de hacer historia y de marcar los cambios que requiere este país, o regresar al pasado, así que estamos justamente en cuenta regresiva, Vicente. Así es, y déjame saludar, ya lo adelantabas, al sensei Ramiro Padilla Atondo, analista, escritor, el hombre detrás del pequeño Chairo Ilustrado, y una larga lista de libros. Los saludo con mucho gusto, querido sensei, ¿cómo andas? Ramiro, un abrazo. Muy bien, muy bien, mi querido Vicente, gusto saludarte, gusto saludar al profe Paco Cruz aquí. Con todo, han sido tiempos extraños, intensos, raros, hemos visto el ocaso de la clase intelectual, ha sido muy raro todo esto, pero pues ya como dicen, ¿qué le falta a Xochitl para ser presidente? Pues como 40 millones de votos, y a Claudia, como dijeron por ahí, pues... Oye, por cierto, qué bueno que lo pones sobre la mesa Paco así, tan sencillo y tan complicado a la vez, Ramiro Padilla Atondo. Tiempo, tiempos estelares en los que la clase intelectual queda desnuda, ¿no? Y un sector del periodismo también en crisis. ¿Cómo llega México? ¿Cómo ves que llegamos a este 2 de junio? Una cita que se antoja histórica, debe de ser histórica, Paco. Bueno, mira Vicente, ya lo decía Ramiro, llegamos en algunos sectores, llegamos en crisis, no nosotros, pero hay sectores tradicionales, viejos, la vieja prensa llega mucho en crisis. Estaba escuchando a Leo Zuckerman, que nos acusaban, y me sumo en eso, de ser personas que polarizábamos, que los atacábamos, y dicen, tengan mucho cuidado porque estamos listos para enfrentarlos cuando hablan de unión, cuando hablan de unificación. Creo que hay una, el sector de la prensa está en crisis gravísima en la prensa tradicional. La prensa tradicional llega en crisis, llega desgastada, llega con cero credibilidad. Mira, yo no sé si en algún momento tuvo credibilidad. Yo he platicado mis experiencias de niño, de niño, en mi casa del pueblo, cuando esos sectores tradicionales de la prensa, Jacobo Sabludowsky, de Negri, el que quieras, el que sea, anunciaban por su cercanía con el poder, por la cercanía con los presidentes del PRI, luego del PAN, incluso estaba ya López Dóriga, que había rescatado, había rescatado, y prácticamente lo digo así en serio, casi de la basura, de la basura, porque era un tipo que tenía muchos problemas. La esposa de López Portillo, cuando en mi casa escuchaban la televisión o leían El Sol de Toluca, que era el que llegaba, que prácticamente era un símil de todos los periódicos del país, por el control que ejercían los presidentes de la República, la Secretaría de Gobernación, sobre todo los medios, decían, no va a subir la leche. Pues en mi casa salían a comprar la leche que pudieran alcanzar, no va a subir el azúcar, subían a comprar azúcar, porque sabían que en uno o dos días iba a subir. Así que nunca sé, si tuvieron algún día credibilidad, yo estoy convencido que no. Yo te lo he platicado, cuando yo le platiqué a mi padre que quería, cuando me preguntó qué quería hacer y le dije, quiero ser periodista, casi se infarta y me deshereda. Es el único problema que tuve en la vida con mi padre. Yo lo he comentado, un comandante del Cuerpo de Granaderos, uno de los cuatro comandantes del Cuerpo de Granaderos en la Ciudad de México, y me dijo, es un sector que está corrompido hasta la médula, y luego me hizo algunas advertencias. El día que yo te vea con alguno de ellos, con Jacobo Zabludowsky, con López Dóriga, con cualquiera de ellos, ten mucho cuidado. Y yo entiendo lo que me decía entonces mi papá. Tenía mucha razón, sí, tenía mucha razón, no. Pero sí había un sector corrompido desde entonces. Hoy, después del gobierno o del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, creo que está sumido en una crisis profunda, profundísima, y nos hace falta replantear, repensar y dignificar el periodismo, dignificar la labor de informar, Vicente. Y lo que no entienden, esa falta de credibilidad, esa corrupción profunda que hay, que había en la prensa, se notó claramente, no solo por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, sino porque irrumpe un nuevo grupo de comunicadores, algunos muy jóvenes, otros no tan jóvenes, pero irrumpen a través de las redes sociales y muestran la verdadera cara de la prensa mexicana. Así que llegamos, una prensa que está como los intelectuales, que dicen, necesitamos algunos apapachos, que nos digan de cuánto quieren esos apapachos, que son miles de millones de pesos. Hay que analizar solo y estudiar los gobiernos de Peña, de Calderón, de Salinas, de Díaz Ordaz. Al que tú vayas, al que vayas, vamos a encontrar que había una prensa chayotera, que no es una inversión nueva. El chayo, el embute, mira, yo les platico, mi primer salario como periodista lo cobré en 79, pero en 76 ya andaba metido en medios. Y el chayo y el embute eran famosísimos. El sobre, el chayo, embute o sobre, el presidente hoy lo dice con sorna, dice hoy son transferencias electrónicas. Y tiene razón, transferencias bancarias. Así que ese sector de intelectuales, mira, yo digo, ya se acomodó a donde pertenece. Esa la miseria, la miseria intelectual, la glorificación de la ignorancia al centro Xochitl Galver, Luis. Así que llegan en crisis, llegan exigiendo prácticamente su apapacho, que es el, de qué tamaño es el depósito de la cuenta bancaria, tendría yo que preguntar. El sector intelectual, o llamado sector intelectual orgánico, llega en una crisis tremenda, hace por lo menos cinco años, que no recibe los millones que estaba acostumbrado a recibir. Becas, viajes, apapachos, contratos en los estados. No es que solo les diera la presidencia de la república, les daban también, les daban también los gobernadores. Yo recuerdo algunas crisis, algunas giras que cubrí. Además de que les daban el chayo de la presidencia de la república, además de que les daban chayos de algunas secretarías de estado, los gobernadores de los estados también entraban. Yo recuerdo mucho el gobierno de Alfredo, del marzo González, ochenta y dos, ochenta y tres. Les daban su sobre amarillo con un dinero que era, créelo, bastante generoso. Y cuando alguno de ellos no le tocaba bien, reclamaban y todos regresaban el chayo, pero para que les dieran todavía más y parejos a todos. Así que llega ese sector, llega en una crisis profunda, que la vemos en López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, en cualquiera. Mira, es que podemos decir nombres, Florez de Mola, al que Leo Zuckerman, al que uno quiera, llega prácticamente a esa crisis. ¿Por qué? Porque no tienen los ingresos que solían tener. Eran príncipes del sistema. Los intelectuales, los periodistas, todos eran príncipes del sistema y se comportaban y se comportan como tal. Por eso son agresivos, por eso son a... Son personajes que se convirtieron en mercenarios de la información. Llegamos a sectores que siempre negociaron, que estuvieron acostumbrados a... Mira, yo a veces cuando voy a dictar conferencias, Vicente, no digo que son periodistas, lo que digo que eran las conexiones de las élites de poder, de los poderes fácticos. Ellos eran los transmisores y muchas veces se convertían en transcriptores de boletines, Vicente, porque se firmaban los boletines de prensa y hacían un periodismo. No ahora. Mira, yo lo puedo decir con conocimiento de causa. Hacían un periodismo pandillero. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, algunas fuentes, muchas, la mayoría, iban a cubrir un evento, pero uno entrevistaba a una persona, el otro a otro, y cada uno hacía un boletín de prensa y se lo pasaban todos. Y a partir de ahí, hacían lo que dice el presidente, hoy lo llaman muy bien, el nado sincronizado. Hoy siguen haciendo ese nado sincronizado, con que vean que uno escribe un tema, ya saben para dónde van, ya saben a dónde golpear, y se convirtieron no solo en mercenarios, se convirtieron en conspiradores. Hoy llegan en crisis, y la vemos, aunque después podamos hablar del tema, lo vemos en Anabel, en Anabel Hernández, es que necesita abiertamente el reconocimiento del presidente de la República para saber que es libre. Y yo digo, qué tristeza que necesiten todo eso, pero llegan en ese papel de víctimas, de necesidad, de reconocimiento, del hombre más poderoso de este país. Yo insisto, el presidente López Obrador sí sigue siendo el presidente más poderoso de este país, aunque haya, tengamos poderes alternos, tengamos poderes que hacen equilibrio, es un hombre que ha sabido cómo manejar el poder, contrario a la mayoría de sus antecesores. Llega el presidente en control de la sucesión presidencial, este y sin meter las manos, sin meter a claro, es la primera vez que no tenemos una crisis. Mira, yo lo se los digo siempre. Mi primera crisis la viví en 82, pero mis padres vivieron hacia atrás y siempre vivíamos en crisis. La primera vez que no tenemos una crisis económico financiera, pero esos sectores, esos sectores, la prensa vieja, los intelectuales llegan en una crisis severísima, urgidos, urgidos de dinero, urgidos de reconocimiento, urgidos de apapachos que no son otra cosa que chayos. Así que nosotros llegamos bien, pero ellos, ellos llegan en crisis y van a tener que afrontar una crisis severísima. ¡Gracias!